...que de repente se van arrimando. Además voy a decir algo que nunca se dijo. Somos pocos, pero... Bueno, ahí está. Muy bien. Así que con mucho cariño, para toda la gente linda. Y para ustedes también. Sí, al ver que están cenando allá, bueno, provecho y bueno, y toda la platea acá que tenemos. Sí, señor, eso es lo más importante. Los chicos son... Hay mal tiempo, buena cara, dijo el sur malo guato. No hay que darlo por vencido, ni a un vencido, dijo el chino y volvió a poner yogur en la góndola. Tomá, para... No, porque yo, che, yo antes iba con mil mangos al changuito, al changuito. Con el changuito al súper, con mil pesos y lo llenaba. Ahora voy con mil pesos, no lo puedo llenar más, para cómo pusieron más cámaras en el súper. Menos te ven. Claro. Aparte, en serio, no cansa la lista. Los días me gasté mil quinientos pesos entre pito y flauta. ¿Y cómo fue? ¿Y quinientos en pito? No, pero no gasté. Está brava la inseguridad. No, está bravo, está bravo. No, no. Allá metieron preso el otro día a un cieguito que vivía al lado de mi casa y después lo largaron porque no tenía nada que ver. No, no, pero está bravo, ¿eh? Está bravo, está bravo. Está para diez, sí. Sí, bueno, vamos a comenzar con algo que estuvimos en varios festivales, estuvimos en la fiesta de la foto. ¿A dónde era? Y acá están los rollos. Ahí están los rollos. La fiesta del nene, en la falda. Y la fiesta del viagra, en azul. Es la fiesta del... Del cornudo. En la casa de él. Ah, en tu casa, en tu casa. Nadie quiere ser. Yo prefiero tener cornudo y no colesterol. Por lo menos puedo comer de todo, Tomás. ¿Viste? O no, señora. Sí, dijo la señora. Eh, claro. Hay que tener problemas. Dice, mi amor, me dijo mi amor, me dijo mi mujer. Porque estaba un poco fumada y me dijo mi amor. ¿Y qué dijo? Me dice, ¿Vos creés en el amor a primera vista? Digo, más vale, te hubiera mirado dos veces ni en pedo me caso con vos. ¡Ah! ¿Cómo se puso la chica, que es mi mujer? Me dice, ¿Por qué nunca me hablás cuando tenemos sexo? Digo, para no despertarte. Porque duerme, duerme. Otro lugar que estuvimos también en la fiesta del enchufe, en Corrientes. Sí. ¿Eh? Y hemos traído un montón de ritmo característico. No, pero tenemos algo que va a venir el chico si querés. ¿Querés que te llamó? Dale, dale, dale. Mirá, le cambiamos la letra. Este es un éxito de Los Nocheros. Le vamos a pedir a ese al DJ, al amigo del sonido que está atento. Le cambiamos la letra. Un tema de Los Nocheros viejo y dice más o menos así, para arrancar con palma y para que se le diga que se le digan los cómicos. ¡Gracias! ¡Vamos, Mastro! ¡Fueltas! Que no hace palma, tiene piojo. Dale, dame, dame, después. Cállate si no te reviento, yo soy tu tío, yo soy tu tío. Soy hermano de tu padre, yo soy tu tío, yo soy tu tío. Hijo de la misma padre, pero de distintos padres, por eso, mocoso, muriento, quédate quieto, yo soy tu tío. Por eso, mocoso, muriento, quédate quieto, yo soy tu tío. Deja esa viejita tranquila, yo soy tu tío, yo soy tu tío. Mirá, chicho, que le dejaste con el ladrillo, yo soy tu tío. Te voy a colgar de los pelos, en el puente que cruza el río, tu padre dijo que te cuide, yo soy tu tío, yo soy tu tío. Tu padre dijo que te cuide, yo soy tu tío, yo soy tu tío. Ay, 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 sobrino mío, agradece que estoy tranquilo. Ay, 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 sobrino mío, te voy a dar por el lobo, con el patrillo. Ay, 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 sobrino mío, sos peor que chugui, estoy podrido. Ay, 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 sobrino mío, vayamos juntos hacia el mar, yo soy tu tío. Vayamos juntos hacia el mar, y ahí te tiro. No, no hagan eso, no hagan eso. No, no. A los chicos, digo, no hagan eso, tirarlo al río, avalen el mar, que es más lindo. No, no hay que tirar a ningún lado. No, pero los chicos son así, el nene le dijo, no todos, no hay que generalizar, pero son fatales algunos. El nene le dice, mami, porque yo soy rubio, vos sos moroche, y papá es pelirrojo. La madre dice, si supiera la fiesta que hubo esa noche, te tendrías que poner contento que no ladras. ¿A dónde estuvo la señora? ¿A dónde estuvo la señora? Eso, yo gracias a Dios, mi mujer a la larga se acostumbra, pero la corta, no, 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 no quiere saber. No, pero estaba leciendo la noticia, ¿viste qué pasa? ¿Qué es lo que se murió el cura? ¿Ah, sí? ¿Cuál es el cura? Que se murió el cura. Sí, porque estaba el marido con la mujer en la cocina, viste, leyendo el diario, y por ahí la mujer le dice, mira viejo, murió el cura que nos casó, y el viejo dice, el que la hace la paz. ¿Por qué? No, el padre no. El tipo parado en la esquina, pasa otro tipo en un auto, el de la esquina dice, flaco, el guardabarro de atrás lo tenés suelto y te va haciendo ruido, el delante dice, que el guardabarro de atrás lo tenés suelto y te hace ruido, el delante dice, que el guardabarro de atrás lo tenés suelto y te va haciendo ruido, el delante dice, no te escucho nada, loco, porque tengo el guardabarro de atrás suelto y me va haciendo ruido. El noche es primaveral, al reflejo de la luna, reflejé el noche. Este correntino estaba a las 12 de la noche, vivía en un barrio privado, privado de luz, privado de gas, privado de croacas. Con el megáfono pegó un grito y dijo, esta noche voy a hacer cornudo a todo el barrio y fue y se apostó con la mujer. Vamos nomás, vamos nomás. Se agarra los chistes, pasáselo a la señora que no lo entendió. No, no, es lindo cuando es la familia, ¿no? Sí. Así dijo Barreda, hay que apuntarle a la familia, muchacho, ¿eh? Están ahí, muchacho. Bueno, sí, está jodido. ¿Barreda está jodido? ¿Estás jodido? Sí, sí, se quedó sin bala. Bueno. Este le golpeaba, este correntino le golpeaba al otro que estaba dentro de la casa y le golpeaba la puerta y le decía, Montoya, Montoya. Y él dijo, en eso estoy. Montoya, es pellejo, por ejemplo. Estaba en la buena, el correntino le dije, a él estaba en la buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena, No es jodido el guaraní, ¿no? Usted no sabe. Y estaba en la buena y él le dice a él, ¿no estás mareada? Y dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un rato que está dando vuelta en mi cabeza. Es lindo, suave, fino, sutil. Ay, qué bien ahora. No, 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 ché, él la mira, él le dice, que era una niña, muy, una morocha, con pelos rubios, linda, ¿viste? Y le dice, qué lindos ojos que tenés, qué lindos pelos, qué lindas espaldas, qué lindos cutis, cutis, qué lindas cejas. Y ella lo mira y dice, vos me querés voltear, y sos vidente también. Y le dice, no, vamos con la otra vez, le dice, ¡Purrr! 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 Este otro le dijo, le dijo, le dice, le dijo, le dijo, le dice, le dice, ¡Consantino, viste! Entra a la farmacia, dice, ¿qué va a llevar? Y le dice, dame un tampón de eso para gripe. Dice, ¿un qué? ¿Un tampón de eso así para gripe? No, señor, le han informado mal, discúlpeme, pero el tampón es un apósito femenino. ¡Con razón, me costaba tragar! ¡Purrr! 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 Y el viejo dice, ¿Para qué querés esos perros que no se te... ¡Tiramisudiclo, ¡Fernanianca, ¡Purrr! ¡Andalas repitando! ¡Nos más! ¡Ven! ¡Purrr! ¡